Ya estamos listos en el foro de Bandamax TV para grabar programa, que no les puedo decir obviamente de quién es, pero yo siempre me gusta cumplir lo que prometo, y ayer estuve en un showcase de Mauri Gutiérrez en Plaza Loreto, en Zamborz, y entonces, pues ahí conocí una señora maravillosa que gritaba igual que yo, yo gritaba pidiendo, este, ¡Lo mejor que hay en mi vida! ¡Suéltate el pelo! Y ella gritaba, ¡Invisible! ¡Invisible! Entonces luego coincidimos, ya cuando estaba yo entrevistando a Mauri Gutiérrez después, y entonces se presentó conmigo, resulta que es Nortenya, igual que yo, es de Chihuahua, y me dio una frase gloriosa que me dijo que me daba permiso para decirle en mis programas o donde yo quisiera, siempre y cuando le diera su crédito, así que ahí les va. Tú siempre ponte al pedo, como dice mi amiga María de la Luz, y arriba parral Chihuahua como de que no. Y si supiera cantar, pues les diría, yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parral. Pero como no sé cantar, tan tan, nos vemos en el próximo. Bye.